A veces no es tan importante el motivo por el que empiezas algo, sino por qué decides quedarte. Y admiro tanto la valentía inicial de dar comienzo al viaje, como el pasado un tiempo, decir, aquí me quedo, aquí me quedo, para bien y para mal, aquí estoy yo. Y ahora voy a tomarme un pequeño tiempo para responder una pregunta que me hace Juanlu. Si puedes decirme cómo se pronuncia tu nick, pues me harías un favor, porque no me gusta decir nombres que no sé pronunciar, así que bueno. Bueno Juanlu, me alegro que me hagas esta pregunta, porque todavía nadie me había dicho, ¿cómo se pronuncia tu nick? Bueno, hay dos maneras. La primera sería si fuéramos fieles a la procedencia del nombre, que es del personaje de los Miserables, Eponín. Así, así, soy Eponín. A que te he revelado algo que no sabías. Y que ahora no se sienta mal cualquier persona que lleve meses llamándome Eponíne, porque esa es la segunda opción y la que a día de hoy me gusta. Ya no concibo mi nombre de otra forma que no sea Eponíne. Casi todo el mundo ha sido partidario de pronunciarlo tal cual se lee Eponíne. Y sonoramente bonito, porque suena como Eponíne. ¡Sí, italiano! Porque ella me está ayudando a... va a grabar un vídeo de cómo me va a explicar cómo ella lo hace para grabar sus partidas, para que luego yo lo pueda hacer en este canal.